Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de tu sección de cultura. Recordemos que en este espacio se promueve lo mejor de nuestra identidad raizal. ¿Qué tal su cuarentena? ¿Cómo la están pasando en el aislamiento preventivo? ¿Ya se te agotaron las alternativas de entretenimiento? Si tu respuesta es si esa información es de tu interés, pues el Banco de la República te invita a participar en el reto de dibujo que va hasta el 20 de este mes. Andrés Tilos cuenta un poco sobre esto. Rescatar, recordar y compartir nuestra identidad a través del dibujo. Esa es la idea principal de este reto. Un reto que dará inicio el 11 de mayo y se desarrollará hasta el 20 del mismo mes. Desde el 28 de marzo estamos creando contenidos culturales digitales para nuestras plataformas en redes sociales. En YouTube, Facebook, Instagram nos puedes encontrar como Banrep Cultural San Andrés. Este es un reto de dibujo. Invitamos a niños, a adultos, a artistas profesionales, pero también a los aficionados a que nos envíen sus dibujos relacionados a temas específicos que vamos a estar lanzando cada día. Por ejemplo, el tema del día uno puede ser el rondón. Y te invitamos a que nos envíes un dibujo. Una actividad diaria en la que puedes participar y hacer de tu tiempo libre algo productivo.